Hoy nosotros hacemos oración para que Dios tenga misericordia de todos aquellos que han asesinado, que han secuestrado, que han desaparecido personas. Nos hemos enterado con tristezas que no solamente en Guerrero, también en Nuevo León y también en todos los estados del país hay asesinos, hay secuestradores, hay delincuentes, hay quienes destruyen la vida de la gente y todos aquellos que destruyen la vida de la gente serán destruidos por Dios. Dice la palabra de Dios, la esperanza es entonces la misericordia de Dios y lo más grave de este asunto, después de entender que todos somos templos de Dios y que lo más sagrado que tenemos es la vida. Ahora, después de entender esto, nos damos cuenta de cosas todavía más graves por lo que hay que seguir pidiendo la misericordia de Dios. Tenemos ese equipo, ese ser aliados, ese ser de los mismos, las autoridades, los gobernantes y los delincuentes. Con el caso de Iguala Guerrero, nos hemos dado cuenta que los gobernantes son los que, aliándose con los delincuentes, son los que asesinan, los que secuestran y los que desaparecen personas. Entonces, fíjense ustedes, este texto es muy hermoso, pero para sentir lo fuerte de este texto, necesitamos darle gracias a Dios, porque a nosotros nos da la fuerza, nos da la sabiduría para defender a los pobres, defender a los humildes, defender a todas aquellas personas de quienes se aprovechan los gobernantes y de quienes se aprovechan los poderosos y cuya vida corre peligro, cuya vida está amenazada por tantos intereses económicos y materiales. Dale gracias a Dios, porque nosotros podemos defender a la gente. Me dijo a mí un gobernante recientemente, me dijo Padre Chema, por favor, ya hágase a un lado de esa defensa que está haciendo usted por los campesinos afectados ante el derrame de petróleo en mi parroquia de la Merced, en San Juan Cadereyta, Nuevo León. Hágase a un lado, Padre. Yo le dije, yo no me voy a hacer a un lado, porque si yo me hago a un lado, usted que es el gobernante se va a aprovechar de ellos. Yo lo respeto mucho, Padre. Yo lo respeto mucho, hágase a un lado. Le dije, yo no quiero que usted me respete. Yo quiero que usted me tenga miedo. Y me tenga miedo por mi compromiso por defender a los campesinos y a ustedes los gobernantes que se están aprovechando de ellos por intereses económicos. Yo no quiero que usted me respete. Yo quiero que usted me tenga miedo. Y yo creo que esa es nuestra misión, que nos tengan miedo los que se aprovechan de la gente, que nos tengan miedo todos aquellos que por dinero le hacen daño a la gente, lastiman a la gente, secuestran a la gente, asesinan a la gente. Y si los que asesinan son los gobernantes, que los gobernantes nos tengan miedo a los cristianos, nos tengan miedo a los que creemos en Jesucristo. Porque qué caso tendría aquí cantar muy bonito y hacer hermosas oraciones, si en la vida diaria nos desentendemos de los pobres y de los humildes, de quienes están aprovechando. Tenemos el ejemplo de Jesús, Jesús allí en el templo se dio cuenta de que se estaban aprovechando de la gente y por eso los corrió. Entonces, ¿por qué nosotros defendemos a la gente, de quienes se quieren aprovechar de él? Y vaya que ustedes y yo todos los días tenemos oportunidades de defender a alguien, de defender a alguien de quienes se están aprovechando, algunos que son más mañosos, algunos que son más aprovechados. Siempre hay que defender a la gente, ese debe ser nuestro distintivo de cristianos, porque en cada persona, entre más humilde sea, entre más pobre sea, entre más pertenezca a un grupo socialmente vulnerable, si es indígena, si es campesino, si es pobre, si es humilde, más nosotros tenemos que defender a esas personas en el nombre de Jesús, porque nuestra fe tiene que tener una acción social, si nuestra fe no transforma las estructuras sociales de pecado que hay en nuestra sociedad, nuestra fe, amigos, no sirve para nada, si nuestra fe no está allí defendiendo a la gente y no está allí atravesándose para que nadie le haga daño a la gente, sobre todo a los pobres, a los humildes y a los que no pueden defenderse. Para irnos con un mejor sabor de boca ante la fuerza que tiene hoy la palabra de Dios, Leo lo siguiente, es la lectura de lo que dice la hojita dominical de hoy, dice así, lleva como título, esto que quiero que se quede muy claro, somos templo de Dios, no saben acaso, nos dice San Pablo en la segunda lectura, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes, por eso, maltratar a la esposa o maltratar al esposo o a los hijos o a los padres, despreciar a cualquier persona por el hecho de ser vulnerable, de ser pobre, difamar o calumniar a alguien, escandalizar a un niño, humillar a un indígena o a un campesino, torturar a un preso, lastimar o ofender a alguien voluntariamente, encarcelar a un inocente, privar de la vida a un niño que está por nacer, violar a una persona, asesinar a un ser humano, es un verdadero sacrilegio. Y como dice hoy San Pablo, quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y cada uno de nosotros es ese templo santo de Dios. Amén. Amén. Yo quiero que se vayan de esta misa convencidos, a defender a la gente, porque se están aprovechando de la gente. Si un gobernante se aprovecha de la gente, defiendan a la gente. Si una persona, si un poderoso se aprovecha de alguien, defiendan a la gente. Si una señora se aprovecha de su sirvienta, defiendan a la sirvienta. Siempre defiendan a la gente, porque cuando defiendan a la gente, están dándole dignidad al templo de Dios que son ustedes, y al templo de Dios que son las personas. Amén. Amén.